Rainbow High Bienvenidos a Project Rainbow en... Las hermosas playas de Malibú Project Rainbow Sabemos que nuestros concursantes merecen disfrutar de un día de sol Pero, eso no quiere decir que se... diviertan Es un nuevo día y hay un nuevo desafío Y para guiarnos en esta nueva competencia... La energía creativa que está detrás de todo lo que pasa en este programa ¡María García! ¡Hola chicos! Estoy ansiosa por ver cómo este nuevo ambiente despierta la creatividad en ustedes Y para decidir el desafío de hoy... El regreso de la rueda de colores Que fue enviada aquí desde Shadow High Apropiado Para este desafío, cada equipo deberá crear una pieza inspirada en este lugar El océano Trabajarán afuera al aire libre bajo el hermoso cielo azul de Malibú ¿Trabajar afuera? ¿Qué tal si los materiales se ensucian? ¿O se mojan? Cada equipo elegirá un objeto que evoque al océano para inspirar su atuendo Y, por supuesto, usarán las máquinas de coser oficiales de la competencia ¡Brillan mucho más bajo el sol! La líder de esta semana para Shadow High es Monique Y la de Rainbow High es Michelle Sí, Monique y Michelle elegirán el elemento oceánico en el que se inspirarán Yo volveré luego con un invitado sorpresa ¡Ya sé! ¡Una estrella de mar! Es dinámica, multidimensional y glamorosa ¿Y qué es en verdad una estrella de mar? Estoy bastante segura de que... no es una estrella ¿Un dólar de arena? Es brillante Es... muy plano Y beige Y básico ¡Qué bueno que esta semana tengo inmunidad! ¡Vamos, anímense, chicos! ¡Esto es realmente inspirador! ¡Me vienen imágenes de alta costura con el símbolo del dólar! Vamos, Shadow High Lo lograremos Me gustan los dólares de arena Mi mamá me trajo uno de su viaje a Hawái Y lo conservo en mi cuarto para la suerte Sé que nos decepcionó el no poder relajarnos Pero dejemos que nuestro trabajo nos entusiasme ¡Oh! Yo no veo cómo esto va a poder inspirarnos para ser un atuendo único Es un animal asombroso Cuando era pequeña, mi parte favorita de bucear era encontrar estrellas de mar púrpuras ¡Oh, sí! Hace algunos años, solía dibujarlas en mis cuadernos escolares Es increíble que cada uno de sus frazos tenga un ojo ¿Así pueden ver cómo las observan desde todos los ángulos? Es útil Quiero contribuir, pero estoy cansada y no me siento nada inspirada Tal vez deba tirar la toalla en la playa e irme a casa Está quedando increíble, chicas Hicieron un traje Es arriesgado Nos inspiramos en las líneas estructurales de los brazos de las estrellas de mar Pero por ahora, ese traje luce un poco... corriente Asegúrense de que sea de alta costura y no para trabajar en la playa Seguro Ya la escucharon Debe ser deslumbrante Victoria, ¿estás bien? Lo lamento Siento que tengo un bloqueo creativo La vida creativa está llena de desafíos Cuando estoy bloqueada, trato de tomar un poco de distancia para intentar ver las cosas con nuevos ojos Voy a hacer eso Nuevos ojos ¡Ojos! ¡Esto es! Chanel, refuerza la costura Creo que le falta algo ¡Un poco de dinamismo! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Una cola! ¿Una cola? ¿Como en un vestido de novia? ¡No! ¡Será una larga cola azul! ¡Demostraría que realmente nos inspiramos en este tema! Hmm... Podría funcionar Sugeriría que bordáramos cuentas Pero estoy exhausta Y hacer eso es muy trabajoso Si Rex hace el trabajo extra, que agregue lo que quiera Agujas abajo ¡Se acabó! Les dije que había un invitado fantástico Así que... ¡Denle la bienvenida a la estrella de Pacific Coast! ¡Fin rosado! Estoy ansioso por ver los atuendos inspirados en el océano Volados con lame dorado ¡Ingenioso! Ropa cotidiana con estilo de pasarela Me siento arenoso de solo mirarlo Pero en el buen sentido ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! Rainbow High crearon un atuendo versátil que funciona para el trabajo y la pasarela Victoria, tus volados dorados fueron la verdadera estrella de hoy Así que felicitaciones Victoria, eres la ganadora de hoy Desafortunadamente al atuendo inspirado en el océano creado por Shadow High Literalmente se le cayó la cola Rex quiso agregarla a último momento Pero como él tiene inmunidad Tendré que enviar a otra participante a casa Y esa persona es Carla Accediste a una idea que no te agradaba solo porque estabas muy cansada para desarrollar Otra idea que podría haber salvado el look Por favor, toma tu mochila porque volverás a clase Lo siento mucho, Carla Está bien Adiós, Carla Linda forma de salvar el diseño Finalmente me di cuenta de cómo van las cosas desde otro ángulo Bueno, parece que los equipos tuvieron un gran día en Malibú Pero ahora tenemos que volver al taller de Project Rainbow Hasta la próxima en... ¡Project Rainbow! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!